Un poco la idea que ha defendido Pedro Sánchez hoy era que nos pusiéramos de acuerdo. Hablaba y defendía el entendimiento porque, antes lo decía David, dice, tenemos el pacto, tenemos el acuerdo o tenemos la propuesta encima de la mesa, pero es que el problema que hay es que los ejes tradicionales de izquierda y derecha ya no suman, aritméticamente no suman. Pero hay unas líneas rojas de cada formación que parece que es lo que está impidiendo finalmente el pacto. Claro, pero no podemos ponernos 27.000 líneas rojas porque entonces el pacto es imposible. No habría presidente del gobierno con este resultado. Si todo esto consiste en establecer que la nueva política sea la política de vetos, es que nos vemos abocados a unas nuevas elecciones obligatoriamente. Yo creo que eso no lo quiere nadie, por lo menos el Partido Socialista no lo quiere. Y lo decía, yo lo venía escuchando también en la radio, el problema es que aquí Mariano Rajoy no ha asumido su obligación de presentarse a la investidura como partido más votado y dentro del PP están bastante cabreados y Pedro Sánchez ha arriesgado, ha arriesgado con valentía porque quería llegar a un acuerdo. Ahora bien, veremos si es posible o no, pero el Partido Socialista ha vuelto a estar a la altura de las circunstancias y si la nueva política no puede ser tacticismo, tiene que ser política en mayúsculas. Pedro Sánchez ha estado a la altura, veremos cómo se comportan los diferentes grupos parlamentarios. Gracias.